Yo de hecho, soy técnico en refrigeración y área consignado comercial e industrial. Con eso mantengo al grupo de rescate de la montaña con mi oficio. Y lo de rescate vertical lo hago de manera altruista para... Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿No estás por aquí? Sí. ¿Sí? ¿Va por ahí? Bueno. Pasando el cascabo.